¿Qué tal, qué tal amigos y amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey en este día jueves y bueno, algo fuera de la Liga MX Femenil, pero sí con la selección mexicana femenil. Se trata de la jugadora Andrea Hernández de las Águilas de la América, que hizo esta acción al momento de firmar jerseys al terminar un partido de la Revelations Cup, le hizo el feo al jersey de Chivas Femenil. Vamos a ver el video. Y ahí está la reacción de la jugadora de las Águilas de la América, ¿qué piensan amigos y amigas de Fútbol México Femenil? ¿Se vale que haga esta reacción por la rivalidad a pesar de que le pidan una firma para ese jersey y solamente quiso firmar la de la América? Las leo y los leo con todo gusto sobre esta acción. No olviden suscribirse a Fútbol México Femenil porque van a ver más noticias.